¿Cómo se aumenta la tortilla? Mati Basura, que triste es la vida ¿Cómo se dio vuelta la tortilla? No me querías cuando andaba mal Ahora estoy bien y te quieres matar Me siento bien, basura no te quiero Te hago yo, yo, cuando te veo Y aloha guay, chao chao nos vemos Y si te he visto, ya no me acuerdo Te hago yo, yo, cuando te veo Por atrevida, ya no te quiero Aloha guay, chao chao nos vemos Y si te he visto, ya no me acuerdo En los teclados, el maestro ganazo Adiós, rap, no Basura, que triste es la vida ¿Cómo se dio vuelta la tortilla? No me querías cuando andaba mal Ahora estoy bien y te quieres matar Me siento bien, basura no te quiero Aloha guay, te hago yo, yo, cuando te veo Y aloha guay, chao chao nos vemos Y si te he visto, ya no me acuerdo Te hago yo, 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 cuando te veo Te hago yo, yo, cuando te veo Te hago yo, 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 cuando te veo Ahora estoy bien, basura no te quiero Aloha guay, chao chao nos vemos Y si te he visto, ya no me acuerdo Viva el tango, Perón y el Diego Y la alegría del negro almeno ¡Viva! ¡Cállate! ¡Cállate eso! ¡Cierra el culo! ¡Cállate eso! ¡Cállate eso!